Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Madrid vamos a visitar el centro de Madrid y la iluminación navideña. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Amigos, nos encontramos en la Plaza Mayor de Madrid, donde se encuentra el mercadillo o las casetas de Navidad instaladas. Aquí en la Plaza Mayor hay muchísimo ambiente de mercado. La gente viene a pasear, a comprar artículos de Navidad y artículos de regalo. Y aquí nos encontramos un impresionante árbol de Navidad. Aquí en la Plaza Mayor de Madrid. Esa, no, no va a ser toco, mirámosle traer un poquito. ¡En el Super Álvaro! Figuras de Navidad, casas de Navidad, castillos. De Herodes, de los Belénes. Este es suelib dissearrondas del clima. Pero este es elurno y el mejorたい. Sí, ¿entendemos el día de hoy de hoy decyncer? Sí, ¿uidas? Un momento, mis... Acuérdate, chico. O habitaciones mal malicious, Música Gracias. 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 Buen abuso, señora. Buen abuso. Gracias. Aquí vemos una caseta de navidad llena de luces. Gracias. Gracias. Va en las pilas de este. ¿Qué pila hay, la petalca normal, chiquitita? No, paupilarnos mal en el bolquimilio. Ah, vale. Paupilarnos mal en el bolquimilio. ¿Dopia quieres? Eh, sí, por favor. Gracias. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí vemos musgo. Vemos musgo para el Belén. Esto es musgo. Musgo del Belén. Para poner la superficie en el Belén. Y también vemos muérdago de la suerte. Esto es muérdago de la suerte. ¿Vale? ¿Vale? Mmm. Feliz Navidad Feliz Navidad a todas Mi cámara hace mejor Achíquese a alguien Conmigo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Aquí tenemos un Belén instalado en una de las casetas de la Plaza Mayor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.